Se oscurece, se silencia todo, o amanece. Un nuevo resplando resplandece, se detiene, se silencia todo, o se oscurece. Y un nuevo amanece resplandece, que se detenga ya, está preso el reloj de papi parar. Hay que escuchar, las últimas intrusiones para volar. Vámonos, tomemos nuestra propia identidad. Él es mi Dios, yo soy un Dios. Libertad, libertad, mi máxima expresión de autoridad. Mi posición adquirida, es mi nueva vida. Vamos todos juntos a reinar. Se transformó, se glorificó, ha comenzado su reino de honor. El mundo entero pálido quedó, no creyeron nunca que él era Dios. Bienvenido al nuevo monte de Sion. Jerusalén celestial, tu habitación. Tu eres prometido, tu reino de honor, tu morada terrestre. Ya se va, se desvanece. Se va, se te oscurece. Se va, de un nuevo amanecer resplandece. Me transformó, me glorificó, he vuelto a casa, a mi habitación. Libre de cárcel y sin prisión, esta morada terrestre que a mí me humilló. Y recibo hoy mi monte de Sion. Jerusalén celestial, mi habitación. Mi eres prometido, mi reino de honor, mi morada terrestre. Se va. Se desvanece, se va. Ya se oscurece, se va. Nuevo amanecer resplandece. Me transformó, me glorificó, he vuelto a casa, a mi habitación. Libre de cárcel y sin prisión, esta morada terrestre que a mí me humilló. Y recibo hoy mi monte de Sion. Jerusalén celestial, mi habitación. Me he desprometido, mi reino de honor, mi morada celeste. Ya regresó, mi morada celeste. Mi habitación celestial, Jerusalén. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi habitación celestial, mi habitación. Mi habitación celestial, mi habitación. Señor, mi habitación. Mi habitación.